Yo veo de presidente y de vicepresidente de la Generalitat Valenciana al pueblo valenciano apoyando el Partido Popular. Esto es lo que yo veo. Yo salgo a ganar. Y creo, muy sinceramente, que lo que necesita la comunidad valenciana es un partido abierto, moderado, de centro y monocolor, y del Partido Popular en exclusiva. Creo que es lo mejor para la comunidad valenciana. Otros afrontan este reto electoral reconociendo que quieren ofrecernos otro Frankenstein. En fin, el PSOE, Compromís, Podemos, Esquerra Unida y todos los partidos que forman nada menos que un Frankenstein de ocho partidos, nos proponen más de lo mismo. Y yo lo que propongo es un gobierno con mayoría suficiente y una mayoría potente del Partido Popular para cambiar las cosas.